Hola amigos y amigas charanguistas, mi nombre es Juan José Rocha y en este vídeo vamos a aprender a tocar la obra del maestro Humberto Hiporres Salinas, Potosinosoy. Acompáñenme. Bueno amigos y amigas, este tema o esta obra mejor dicho va a ser parte de este gran gran encuentro de niños y niñas charanguistas que se va a llevar acá en Bolivia y bueno para poder ayudarles un poco para que puedan practicar desde sus casas estamos haciendo estos estos vídeos donde para poder encontrar los otros 11 temas que también están en la lista de los que van a tocar estos niños, así que suscríbanse para que puedan recibir los vídeos en cuanto podamos subirlo a youtube. Muy bien, este tema está en el tono de la menor y es un huaño, es un ritmo de huaño que está en dos cuartos, eso quiere decir que en cada compás tiene que haber dos péscales. Bien, vamos a ir con la intro. Muy bien, vamos con la parte A de este tema, es una parte donde tiene punteos y también tiene rasgueos, entonces hay que saber entender en dónde tenemos que rasguear y en qué acorde. Bien, vamos. Un, dos, un, dos. Lo voy a hacer mucho más lento para que puedan seguir. Una vez más. Un, dos, un, dos. Esa es la parte A. Vamos con la parte B rápidamente. Igual, lo voy a hacer lento. La parte A se tiene que repetir dos veces. Bien, vamos con la parte B. Un, dos, un, dos. La puedes repetir ahí dos veces porque tienen dos finales distintos. Uno es que sigue haciendo el La menor. Y el otro se usamos con Mi7 y La menor. Muy bien amigos, es eso, es la parte A, la parte B y se tiene que repetir nuevamente la parte A y la parte B, dos veces. Entonces vamos a tocar ahora en el tiempo real o como debería ser más o menos para que ustedes puedan seguir y llegar a ese tiempo. Traten de hacerlo lento y de a poco vayan subiendo el tiempo en el que van tocando. Bien, vamos. Potosino soy de Humberto y Porres Salinas. Chau. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver este video que hemos hecho con mucho cariño para los niños charanguistas y espero que les sirva. No se olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones para que los próximos videos pueda YouTube avisarles y que ustedes puedan verlo. Nada más, eso es todo. Mi nombre es Juan José Rocha y nos vemos en otro video. Gracias.